Vamos ahora a hablar con él, se va a hablar con él, es un ejemplo de evaluar, el primero que vamos a ver, se va a hablar con él, y ya en las próximas horas decidiremos la medida a tomar en relación a esta persona. Doctora, ¿cuál es el caso? Sí, si hubiera personas, personas que han tenido, sí. Hasta el momento, magistrado, ¿qué se dice a la comunidad? El hecho, las razones, el derecho, supuestamente una riña. Las investigaciones son las que arrojarán, dirán. Las investigaciones, dirán. Con la entrega de esta persona, ¿qué significa en todas las investigaciones? ¿Cómo van a las investigaciones del caso? Nos vamos a seguir, vamos a seguir indagando. En un caso lamentable que pasó, nadie desearía verse en esa situación, en la familia del importado, en la familia de él, nosotros vamos a seguir indagando de esto. Específicamente, en las minas, ¿en qué lugar ocurrió algún lugar de estrellas de alcohol, en una casa, en qué lugar específicamente el lugar? En una casa. La salud del detenido, ¿cómo está? ¿Cómo va? El médico legítimo se encargará de decir eso. Ya viene para acá y con él. ¿No se está cortando? El médico legítimo es una persona indicada para esta mecerera y ya lo va a hacer. ¿La persona se entregó de manera voluntaria o cómo? Lo entregue yo. ¿Usted es su vida? Lo entregamos. ¿Los hermanos? La comida de comida y su esposa. ¿Usted es su esposa? Y su hermana, la comunidad completa. Y la comunidad completa. La comunidad completa. ¿Qué tiene que decir usted cuando... Nosotros decimos entregarlo, por el derecho y la razón de que él no es bien. Lo primero es, ¿era la vida de este señor o la de él? Él simplemente se defendió, por eso estamos pidiendo a gritos que vean las grabaciones, las cámaras del lugar porque fue en la vía pública, hay negocios donde se ve el señor y su esposa, cada uno con una pistola girando tiros, fallecidos, el que están defendiendo hoy en día ese señor llegó allí como que estaba en el medio ese primero repartió palos, porque le dio golpe a un señor y luego entonces fue a repartir tiros y cuando asustó a mi esposo, mi esposo se cayó y se defendió simplemente y una acción, pues llegó a una reacción ¿Con qué se defendió su esposo? ¿Con qué se defendió? ¿Con qué se defendió su esposo? Él estaba armado ¿Y la persona que falleció en el día de la comunidad o tiene algún vínculo allá? ¿Ya quedó para allá por ahí? Fue supuestamente ajustar vueltas porque la iba a tocar otro día porque unas personas que son de Santo Domingo donde no tienen a nadie, ¿cómo van a ir a hacer un despedido donde simplemente está la hija? No tiene lógica Con una K-45, 45 ruptera con un rifle en su vehículo y dos pistolas con un hombre, el esposa con una y el con otro a buscar su hija para supuestamente celebrar que se va al otro día ¿Por qué con un arsenal de armas? ¿Por qué arremeter contra una persona que tuvieron una niña en noviembre? Una persona que ella misma aceptó voluntariamente el año 50 mil pesos para retirar la querella 100 mil pesos 100 mil pesos para retirar la querella Un caso pagado ¿Por qué ahora quieren ajustar cuentas? Lo que deben de estar presos es la hija de ellos y el esposo el famoso cani y ellos todos son los que deben de estar presos ¿Que si era algún caso perdido en el tercer año era? Sí, pero ya todo estaba resuelto porque se negoció que le dieron 100 mil pesos a ellos para que retiraran la denuncia pero era entre el señor al que le dieron los votos ¿Esa negociación dónde se hizo? Entre ellos ¿Una negociación conceptual? Sí, se le entregó el dinero y ella retiró la denuncia porque ahí está el archivo tiene que estar ahí que ya vino y retinó tu denuncia ¿Y qué han puesto? Eso fue en noviembre ¿Y qué había pasado después de eso? Nada, seguían un poco los chistes y él siempre vivía diciendo que iba a llegar el día y que esa persona olía muerto ¿Cómo se dio los textos realmente? ¿Qué disaculidad? ¿Cómo se sabe? De la siguiente manera el señor llegó como a las 4 de la tarde subió a la azotea de su casa y descargó su arma como con 4 o 5 disparos todo el mundo se sorprendió y él empezó a tomar desde arriba porque yo vivo en un segundo nivel empezó a decir que lamentablemente ese señor olía muerto ¿Quién fue el que empezó a disparar? El fallecido empezó a tirar tiro para arriba el esposo mío fue y le dijo Ana, aquí hay niños porque los niños de ese pueblo de esa comunidad son locos con él usted no puede estar enojando tiros al aire porque cualquier niño cualquier niño que mis hijos están ahí y la hija hasta le dijo no papi no él le dijo ¿Usted se quiere morir? y él le dijo no papi no ese muchacho de mi hija lo abrazó delante de su papá y se fue entonces tuvo de golpe donde el señor con un palo ya como a las 6 de la tarde o a las 10 de la noche fue con un palo y le entró porque eso tiene que estar en la cámara porque había cámaras incluso la cámara que más captó fuera de la casa de yo mismo porque la cámara estaba de frente donde le aconteció los hechos él le dio al señor y cuando entonces WhatsApp vino a preguntarle a él que qué pasaba él sacó la pistola WhatsApp también sacó la de él y le dice yo vine a hablar espérate y él por encima de la mujer se colocó detrás y le tiró doña cuando usted habla del señor a quién usted se refiere la fallecida y la fallecida también sacó una pistola a quién le dieron que usted se refiere a WhatsApp el que está intentando le dieron acá el vino al tiro se lo dieron acá ¿Usted presenció la hija? claro que sí ¿el nombre es suyo? Alcoyles de Sánchez ¿y el abogado qué tiene que decir? ¿qué habla de usted del señor? su esposa ¿qué usted puede dar de la justicia al final? yo solamente le digo al presidente que se coloque los zapatos de nosotros Iván Ruiz yo soy comunicadora también soy madre esposa hija tú no puedes venir a juzgar a una persona porque te cuente investiga para eso estudiamos nosotros tú no puedes condenar a una persona porque se defendió tú no puedes decir que tú quieres justicia donde tú no sabes qué pasó tú primeramente investiga y compruebes que se habla tú no puedes pedir al señor presidente que justicia para un muerto que tú tienes donde ese muerto y aquí hubiese sido mi esposo esa persona vino simplemente a vengarse a una niña vieja y el único que salió perdiendo fue es cuando nosotros hemos contribuido con las autoridades como ven hicimos formar entrega una entrega voluntaria lo que a través de esa de esa entrega voluntaria deben entonces ellos comprometerse a preservarle la vida y la integridad física sus derechos constitucionales deben de estar garantizados y más con este gesto de la familia de entregarlo de manera voluntaria el nombre de su defendido solamente lo conozco por bola Alberto Eusebio Reyes Buenas tardes Buenas tardes como ustedes pueden observar ya el magistrado titular se refirió al caso ahora bien aquí le vamos a garantizar que todos sus derechos constitucionales y su integridad física van a ser garantizados mientras se encuentre aquí en la policía nacional se ha especulado mucho en el país sobre este hecho en el 6 usted como comandante de la comunidad de la provincia ¿qué decirle en el país? la cosa hay que tratar de resolverla a través del diálogo y de la consultación no usando la violencia con violencia no se llega a ninguna parte muchas gracias su nombre esta es la palabra de el peronente de su venezuela así como el abogado y también de los demás de la personalidad que le dieron precisamente vinimos a petición de Alcoiris que es una comunicadora y nos solicitó que viniéramos para hacer la entrega de manera formal a las autoridades de su esposo Jesús Fuentes apodado Bola y estuvimos aquí entregándoselo a las autoridades tratando de que las autoridades le preserven la vida su integridad física estamos en espera de que el médico legista venga para que certifique que no tiene ningún rasguño y nosotros como derechos humanos ese es el rol de nosotros preservarle la vida a los ciudadanos a través de la entrega que se le hizo tanto al ministerio público como al comandante Valenzuela que es el comandante de la zona del Seibo conjuntamente con Luis y sus comunidades pues por esa misión estamos aquí entendiendo nosotros que Dios es el que da la vida y que Dios es el que la quita y sabemos que en manos de la justicia ya está y que no le va a pasar nada que no le va como al Gracias.